Gracias, Lagarto. La esquina del vecino realmente a veces tiene pedidos muy importantes, por eso pedimos atención para esta nota, porque es una familia que vino de Santa Fe para cumplirle el sueño a su hija, y lamentablemente hoy iban a volver a la provincia de Santa Fe y les robaron medicamentos y una aspiradora muy importante para ella. Adriana, ¿cómo está? Bueno, supongo que mal, por supuesto. Contanos primero, ¿qué tiene tu hija? Bueno, mi hija tiene parálisis cerebral y epilepsia, o sea, el aspirador que nos robaron es indispensable para ella, y la bolsa de medicamentos, porque era, o sea, en una caja estaba todo lo de ella. Contame, ¿ustedes estaban saliendo hoy temprano del departamento? ¿En qué zona? Ayer a las 4 y 20 más o menos, salimos del edificio de Rondó 633, en la puerta de calle hay un cantero que es alto, mi hijo Tomás dejó la caja con el aparato, con el aspirador y toda la medicación, y nos corrimos dos metros para la sombra por ella, para sacarnos una foto, y cruzamos la calle para subirnos al auto, y cuando nos dimos cuenta ya no estaba más la caja ahí arriba, o sea, estaba al lado de la puerta del edificio. Se llevaron esta caja entonces, con una aspiradora y medicamentos que ustedes no pueden recuperar, digo, comprarla. No, porque es muy caro, el aspirador es, o sea, me lo dio el Hospital de Niños de Santa Fe, capital, y la medicación me dan una vez por mes, y son psicofármacos, son cosas muy caras que sinceramente no las puedo comprar. ¿Ella tiene que ser aspirada tres veces al día? O sea, como mínimo tres veces al día, ahora la estamos llevando al Hospital de Niños, la llevamos ya dos veces, y ahora después de acá nos tenemos que ir, y si no tengo que tener perfus macro, que es lo que uso yo, y aspirarla yo con mi boca en una emergencia, digamos, pero es indispensable para ella el aspirador, digamos. Lagarto, bueno, el pedido de, a ver, es un aparato, una medicación que no se puede hacer nada, y que realmente aquí la familia lo está necesitando, venían a cumplirle el sueño a ella que era encontrarse con su hermano y conocer... Hoy nos íbamos, a las seis de la mañana nos íbamos, nos íbamos a ver una amiga que hace veinte años que no la veía, porque yo hace veinte años me fui de Córdoba, y vinimos a cumplir un sueño, ver a nuestros afectos de hace veinte años que no veíamos, y bajamos del edificio contentos porque era la última visita, y ya hoy a las seis nos íbamos, no sé hasta cuándo íbamos a volver, pero más que nada era porque ella estuvo en terapia, y bueno, él le prometió a su hermano, le prometió que íbamos, él nos pagó el viaje, todo, así que era un sueño para cumplirle a ella. Así que no le sirve a nadie, a nadie porque es algo para ella y es de ella, son psicofármacos que son medicamentos que los tiene que ocupar ella nada más. Así que... Lagarto, te estamos escuchando realmente, es una situación desesperante. Desesperante. Pero, por supuesto, y asombrado por la locura, ¿no? De la... qué sé yo, uno por ahí hasta... En algún momento uno entiende, trata de entender, bueno, un tipo roba porque necesita ahora... Esto es una locura. Pero porque sí, falta de empatía. Bueno, qué barba. Que lo dejaron para... Pero estaba de la puerta del edificio, ahí al lado, en el can... No estaba en la vereda, en el piso. Estaba apoyado, claro. Estaba arriba de un cantero y... Y nada, no sé, yo tengo una foto que le saco a él y a mi otro nene y se ve la caja ahí arriba, o sea, en un segundo, no sé. Y pasa gente como acá, mucha gente, así que no sé. Qué barba. Bueno. No sé, que por favor le pido, si alguien lo ve o lo tiene, que me lo devuelva. Que lo devuelva. No habrá cámaras de seguridad ahí en el edificio, quizás. No sé si habrá cámaras de seguridad. Eso vamos a hacer ahora. Y vamos a pedir ahora, después de la nota, vamos a pedir cámaras a ver si... Claro, claro. Para que se vea quién se lo llevó. Claro. Bueno, ojalá que puedan conseguir, porque seguramente debe tener algún grado de urgencia esto, ¿no? Porque la chica tiene que estar meditada ahí, claro. Urgente mínimo. Claro, claro. Bueno, ahí hemos publicado un teléfono para que si alguna persona lo ha visto, o tiene contacto, o lo... o sabe, o es la persona que lo robó, que mínimamente trate de dejarlo en algún lado para que se puedan hacer ustedes... O sea, alguien lo ve publicado, ¿verdad? O sea, alguien lo ve publicado en las redes. O sea, alguien lo ve publicado en las redes. A la venta. Claro. Que seguramente... O que lo dejen en algún lugar. Claro, claro. O la misma medicación, que es carísima. Bueno. Sí, todo es caro, sí. Bueno, le agradezco, señora. Ojalá que puedan recuperarlo. Perdón, te están llamando, ¿eh? Bueno. Va a atender, va a atender porque la están llamando. Bueno. Bueno, bueno, Lagarto. Ojalá que sea alguien. Bueno, un abrazo. Ojalá, ojalá. Gracias, Juli, ¿eh? Gracias, muy amable. Ese daño que hace, esa maldad. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, por favor. Bueno, 10 de la mañana con 41.